La Legión del Turia Bueno, pues ha pasado poco tiempo desde la última vez que nos reunimos y esto es un no parar. En este caso, ayer se filtraron diferentes páginas del libro de los ejércitos del Señor de los Anillos. Ya comentamos en anteriores vídeos que van a seguir la división de perfiles, de atributos, me refiero a los del Hobbit, los que aparecen en el Señor de los Anillos. Y aquí en este último grupo van a meter los de la nueva película, de la Guerra de los Rohirrim. Pero hay algunos cambios significativos que luego vamos a comentar. Hasta el momento, hasta la fecha, ya me habéis oído, me gustaba todo lo que iba leyendo, pero desde hoy, lo último que acabo de ver, desgraciadamente, no me gusta en absoluto. Y me hace posicionarme casi casi en el bando contrario de los detractores de esta edición, porque no sé si se va a salvar con algunas explicaciones que darán más adelante, o se filtrarán más adelante, pero en el momento actual no me gustan para nada las listas de ejército que hay. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, porque esto es una cosa que vamos a ir a ver más adelante. Hace poco, el fin de semana pasado, se publicó la cantidad de listas que existían de cada uno de los libros, la cantidad de perfiles, que lo tenéis en la página de Warhammer Community, pero hoy ya sabemos el contenido total de las listas y perfiles del libro del Señor de los Anillos. Fijaros que, primero, aparecerían los perfiles, dividido en grandes grupos, pues genéricos, porque encontraríamos, fijaros, las gentes de los pueblos libres, Rohan, Gondor y los reinos élficos. Es decir, esos son los cuatro grupos, y aquí estarían enumerados por grupos los perfiles. Luego, encontramos las fuerzas de la oscuridad, que tenemos Mordor y Sengar, las tribus de las colinas, las montañas nubladas y los reinos caídos. Volvemos a esto de hace prácticamente una década, casi, podríamos decir, del tema de los reinos caídos. Y, debajo, ya tenemos, intercalado entre luz y oscuridad, por supuesto, todo lo que son las listas de ejército, ¿vale? Y fijaros que sigue un poquito la estética o la manera de ordenarse de las legiones legendarias, ¿vale? Porque son dos páginas, es decir, en una página una foto con el título y en la página de al lado el contenido de la lista que ahora enseguida veremos, ¿vale? Pero bueno, más o menos, tenéis que cambiar el chip en el juego, que yo creo que esta división es muy ficticia, es muy perjudicial para lo que es el juego. A nivel temático, pues vale, sí, te lo puedo entender. Es decir, estás haciendo una separación de lo que sale en la película, lo que dos o tres personas, yo no digo que estuviesen muy formadas en el asunto de Tolkien, pero por dos o tres personas que en su día decidieron que este personaje iba a salir en una película, porque muchas veces, por desgracia, esto son motivaciones económicas, es decir, no me da dinero para contratar a otro actor diferente, no le voy a dar tiempo en la escena porque le va a quitar a este otro que ya tenemos acordado tal, por ese tipo de decisiones que se tomaron en su día allá por el cambio de siglo, ¿en serio? ¿Por ese tipo de decisiones hoy yo tengo que venir a jugar esto de esta manera tan ortopédica? O sea, es que me parece increíble. En su día, la última edición, que fue cuando salió la caja del Hobbit y la Ciudad de los Trascos y las tres películas, el juego se llamó el Hobbit y yo lo entiendo perfectamente porque estábamos jugando lo nuevo de las películas. Después de eso, perdón, ya cambió a Middle Earth, ¿vale? Strategy Battle Game. Es decir, ya tuvieron una visión general, una visión lógica, ¿vale? Para cualquier jugador que le guste el universo de Tolkien y dijeron, oye, vale, aquí están las películas, pero yo voy a jugar a la Tierra Media. Es decir, yo voy a jugar a todas las cosas que salgan en películas, en libros y tal. De hecho, los que nos conocéis y nos seguís de hace tiempo, la última vez que yo fui a Manchester, a Lardacón, tuvimos el placer de hablar con Adam Trock y Adam Trock nos dijo que tenían idea de sacar todo lo que saliese en los libros y todo lo que saliese en la película. Es decir, cualquier personaje mínimo que tuviese una palabra o que se nombrase, la idea que ellos tenían es de sacarlo. Y luego nos encontramos con esta situación que desde mi punto de vista es ficticia, es muy separatista. Es decir, está separando aquí cosas que vale que sí, que tienen lógica en la película en sí, pero luego a nivel de juego se quedan muy cortos, ¿vale? Ahora enseguida lo vamos a ver. Pero bueno, listas, fijaros, pues en orden de aparición más o menos, aunque tampoco es así, la compañía, la comarca, camino a Rivendell, la disolución de la compañía, el reino de Rohan, pues bueno, ¿vale? Aquí tenemos, ves, el cabalgad, jinetes de Omer, jinetes de Zeoden, ejército de Edoras, que aquí es de los nuevos, pues bueno, dos defensores de Pelennor, hombres del oeste, que esto ya es una legendaria que existía, y luego otra serie de cosas como Númenor, Lindon, Rivendell, la última alianza, Fangorn, Águilas y los reinos de los hombres. En cuanto a la oscuridad, pues empezamos por Barad-dûr, los jinetes negros, yo qué sé, minas Morgul, los exploradores de Lurt, los exploradores de Ugluk, un tío que encima se ha inventado en la peli, que te ponen ahí una serie de miniaturas y ya está, asalto al abismo de Helm, usurpadores de Edoras, que esta también huele a nueva, la flota Corsaria, Harad y tal, ¿vale? ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ir viendo más cosas, porque es que sinceramente no me gusta nada lo que... este cambio de orientación, yo no sé si es que les han metido caña con respecto a... ya me saldrá... a los derechos, ¿vale? Porque no sé los últimos libros, pero bueno, aquí fijaros que te pone gracias especiales a las personas que han colaborado en los libros, y aquí ya te meten al Kenji Kamiyaka, este que es el de la nueva película, ¿vale? No sé, ¿eh? Bueno, vamos a ir primero, antes de meternos en las listas, a los dos perfiles que se han filtrado nuevos, ¿vale? Son dos perfiles de Gondor, son el todopoderoso Gandalf, el blanco, y luego también tenemos por ahí a Boromir, la torre blanca. Bueno, pues en el caso de Gandalf, fijaros, combate 6, fuerza 4, tenemos por ahí fuerza 4, perdona, pero es que se ve un poquito regular esta foto, defensa 6, 3 ataques, 3 heridas, y luego inteligencia y valor 3-3, ¿vale? Bueno, es un 3-6-3, tiene la vara de poder por ahí, aunque no tenga puesto el asterisco en la voluntad, y luego, pues nada, fijaros las palabras clave, aquí es mago, la facción es la comunidad del anillo, es curioso porque es la comunidad del anillo, pero luego está jugando en Gondor, que a ver, a nivel lógico es así, pero me extraña que no le ponga la palabra clave Gondor, puesto que forma parte de la propia lista, héroe e infantería único, por supuesto, y peana la que toca, porta la espada, nada, espada elfica, única, más uno la fuerza, o cuando la use, ¿vale? Es decir, se planta en fuerza 5, y luego tenemos canalizar, defensa, resolución y golpe, ya sabéis que resolución ha cambiado, la canalización también, que creo que no lo hemos dicho en ningún vídeo, pero ahora la canalización lo que te hace es gastar un punto de poder, gastas un punto también de voluntad, y te asegura una tirada 6, de manera que el otro ya tiene que hacer sus tiras de resistencia si tuviese, es decir, no te expones a la tirada tuya de lanzamiento de magia. Luego podemos llevar a Pippin, siempre y cuando llevamos a Shadowfax, a Sombra Gris, Pippin no lo he leído, pero para el caso me da igual llevar a Pippin, que no, macho, porque... nada, que el tema de si cuenta o no para puntos de desmoralización, tiene la regla de resistencia mágica, por lo tanto, quizás sea un poquito importante por el hecho de llevar a un Hobbit, puede repetir las tiras para ir naturales de uno cuando haga ataques, y puede gastar el poder, voluntad y destino de Pippin. Por lo tanto, quizás sí que sea interesante poner a Pippin, lo que pasa que ya te estás plantando en 50 más 200, 250, ¿vale? Pero bueno, las mejoras son significativas. Poderes mágicos cambian, fijaros también que nos han puesto en otra parte diferente, nos han puesto ahí debajo de la descripción de Gandalf. Luz cegadora, ahora aterradora, el paralizar, ¿vale? Fijaros que la duda que yo tenía de si transfix y creo que era inmovilized, ¿no? Pues parece ser que han quitado uno de los dos términos y todo el mundo transfix, tanto luz como oscuridad. De entrada parece ser que van por ahí los tiros. Y fijaros que él tiene uno de los poderes mágicos nuevos, que es el Disipar Magia, este que te quitaba los conjuros que estuviesen en el agotamiento, ¿vale? Como un Petrificar, etc. Bueno, por lo demás yo creo que sin cambios. A lo mejor ha cambiado algún número del valor de casteo y alguna distancia, pero bueno, hasta ahí ya no llego tanto de memoria. En cuanto a Sombra Gris, pues más de lo mismo. Fijaros que ahí tiene su perfil diferenciado, igual que pasaba con Brego, ¿vale? Dos puntos de voluntad, nada, es un caballo, una montura, 40 milímetros, mueve 12, ¿vale? Cosas significativas con su fuerza 4. Y, ojito, con el señor de los Mearas que te permite que cuando vaya montado encima, Gandalf podrá, cuando haga un chequeo de salto, gran salto, de nado, podrá lanzar dos dados y elegir el resultado superior, ¿vale? Y además, que esto también es más importante incluso, no reduce a una cuarta parte su movimiento cuando va por terreno difícil, sino que lo que hace es reducirlo a la mitad. Por lo tanto, ojito con los caballos con nombre en esta nueva edición, porque la verdad es que se han quedado a gusto. Y bueno, ahora vamos con el gran Boromir, Capitán de la Torre Blanca, 160 puntos, combate 7, ¿vale? Fuerza 4, defensa 4, perdón, fuerza 4, habilidad de armas, de disparo, perdón, 4, defensa 6, desataques, vale. Coraje, fijaros en inteligencia, parece que no es tan inteligente, bueno, ahora quien opine que sí, ahora opine que no. Cuerno de Gondor, lo he leído antes y yo entiendo que es lo mismo, salvo que mis ojos de Noelfo me fallan, pero si hacen un chequeo, lo fallan, Boromir no tira tirada para el duelo. Desafío, ojito con el desafío, que ya sabéis que ha cambiado, fuerza y golpe, y luego tenemos la opción de caballo, escudo y estandarte de minas tiris. Aquí tengo mis dudas porque creo que la miniatura de Boromir a caballo tiene sí o sí escudo. Ahora estoy dudando. Lo digo porque la regla general que establecieron hace poquito de que quieren representar lo que ya esté representado en la mini en cuanto a reglas, no recuerdo si el que porta el estandarte lleva estandarte y espada. Lo tengo ahí en la estantería, joder, en la vitría, pero bueno, por no levantarme y haceros perder el tiempo, lo dejamos ahí. Pero bueno, la idea es esa, no sé si es diferente. Bueno, pues lo que sí que ha cambiado es el estandarte de minas tiris, el estandarte especial, una regla pasiva, fijaros que especifican que es único, alcance 6, no sufre penalización a la tira de duelo con el menos 1 por portar el estandarte. Adicionalmente, sí, una miniatura de Gondor guerrero que esté a distancia, alcance del estandarte, está en un combate empatado o igualado, en el cual un guerrero de Gondor tiene el mismo atributo de combate que el rival, ¿vale? Entiendo yo que es así. En vez de tirar la típica tirada de la clásica de 1-2-3 para mí, 4-5-6 para ti, pues el guerrero de Gondor ganaría, ¿vale? Es decir, esto lo pone a su favor. Anula los desempates en este caso. Si ambos jugadores tienen una regla similar, pues sería la tirada de manera habitual. No sé si es que existe ya un estandarte con estas características en el bando de la oscuridad o te lo especifican por si ocasiona guerra civil Boromir contra Boromir con estandarte, pero bueno, no está de más que lo especifiquen. Y dos reglas nuevas. Ya hablamos en su día de la regla del líder, ¿vale? Es decir, él va a poder comandar guardia de la ciudadela. El resto de miniaturas, salvo que tengan esta regla, no podrán. Y luego, hijo de Gondor. El hijo de Gondor es una regla activa. Ojito con esta regla. En el momento en el que cargue, Boromir tiene más uno para herir cuando golpee. Brutal. O sea, brutal. El bonus del estandarte, pues bueno, si no lo quieres pagar, lo entiendo. Pero un Boromir a caballo, con escudo y con esta habilidad, épico. Ojo, a ver. Ah, tío. ¿Dónde está el lanza de caballería, hijos de vuestra madre? Armadura pesada, arma de mano y cuerno de Gondor incluido ya de base, pero han quitado la opción de lanza de caballería. Estamos en las mismas. Yo creo que la miniatura que sacaron, podías ponerle lanza de caballería. La verdad es que ahora dudo muchísimo, porque lanza de caballería la entendíamos como la punta de lanza del estandarte a caballo. Pero no sé, esto jode bastante. Pero bueno, vendría a subsanar ese más uno para herir. Entiendo que por ahí van los tiros, ¿vale? Porque esto te lo da siempre que cargues, la lanza de caballería siempre. Pero la diferencia es que lo otro era montado a caballo y en este caso el hijo de Gondor a pie también te lo aplica. Por lo tanto, el bonus mejor, muchísimo mejor esta regla y además está incluida en el perfil, ¿vale? Por lo tanto, no tienes que hacer un costeo adicional. Aunque creo que Boromir, creo que ya en su día valía 150, si no me equivoco. Lo que pasa es que no han subido el combate. No sé, por ahí van los tiros. Me suena el 150. Bueno, esto lo acabamos de comentar y ahora sí que sí, vamos a lo duro de esta situación. No me gusta. Lo siento mucho, pero creo que se han quedado listas insulsas. Creo que es la mejor palabra que lo define. Son listas demasiado pobres, demasiado sencillas, donde brilla la ausencia de variedad. Creo que es una putada. Ya os digo, a día de hoy desconocemos cómo se hace la gestión de las listas. Es decir, si tú cuando juegas a un torneo vas a poder jugar una lista o vas a poder jugar dos listas juntas si estás dentro de la misma grupo de listas. Me explico. Hemos hablado de que están los grupos de los pueblos libres, Rohan, Gondor y los reinos élficos. Es decir, a lo mejor de cara al torneo te dicen, vale, tú puedes jugar una lista. Tu lista es de reinos élficos y ahí te metes varias listas que si son de la misma lista se mantienen las reglas. Es decir, todo esto que estoy diciendo me lo estoy inventando. Porque mi cabeza, mi cerebro está intentando buscar una salida a tremenda desgracia en la que nos encontramos. Entonces, no sé cómo se va a gestionar la confección de listas. Me refiero no en cuanto a guerreros y líderes y miniaturas con rango heroico que eso yo creo que se va a mantener, esperemos. Pero a mí esto me perturba mucho. Es decir, si esto va a ser tan sencillo como tú puedes jugar una simple lista, pues va a ser muy simple. Es decir, la mesa, tus minis, dependiendo de la lista vas a tener variedad pero es que hay algunas listas que están en la mierda, que no van a tener variedad. Y es lo que os digo, se están basando en un criterio muy ficticio en el hecho de que salísen juntos en una escena determinada de una película. Eso es triste, tío. Y más viniendo de donde venimos que el juego, desde mi punto de vista, en cuanto a eso, estaba espectacular. O sea, no entiendo por qué han hecho esto. Pero bueno, no vamos a leer todas, ¿vale? Porque se han filtrado muchas, ¿vale? Simplemente un vistazo general. Fijaros que te especifican aquí el nivel heroico de las miniaturas porque de entrada parece ser que van a poder cambiar dependiendo de la lista a la que se encuentren. Yo sigo pensando que esto es una barbaridad, o sea, que no hace falta hacerlo así porque no sé cuántos cambios, ya lo miran en su día, cuántos cambios van a haber de nivel heroico dependiendo de las listas, pero por dos o tres afectados, de entrada que se me ocurren, o bueno, cuatro o cinco, me da igual, que el resto de miniaturas tengan que pasar por esto me parece absurdo. Pero bueno, criterios ingleses. Elrond, con opción a caballo. Arwen, pues muy bien, está Arwen. No tenemos a Glorfindel, que sí que parece ser que salía en la peli en un momento en el Concilio de Elrond. Lindir, salió en El Hobbit, pues aquí te lo meten. Capitán, vale. Y Bilbo, como héroe independiente. Enhorabuena, Bilbo por aparecer. Caballero de Rivendell, gracias a Dios, nos han metido. Bueno, como cualquier legión legendaria, aunque esto no son legiones legendarias, insisto, son listas de ejército normales ahora. Tienes que incluir a Elrond, ¿vale? No, miento. Si tu ejército incluye a Elrond, los caballeros de Rivendell no cuentan para límite de arcos. Bueno, esto es herencia de ediciones anteriores. Fijaros, la protección de Imladris, más uno de atributo de valor a los chequeos que tengas que hacer. Sinceramente, esto a los elfos se la sopla, a no ser que les hayan cambiado los atributos, por lo tanto, no me parece una cosa interesante. Esto sí, ¿vale? Posición defensiva. Si un guerrero élfico no ha movido durante la anterior fase de movimiento, es decir, durante la del turno, puede repetir las tiradas para herir que haya sacado un 1. Es decir, te meten una finta, ¿no? Para que nos entendamos por el hecho de no haber movido. Esto me parece buenísimo. Ya a los elfos le viene al pelo. Y nada, invocar al Ruinen, al Ruinen, perdón, Ruinen es la ruina de juego que se ha dejado. Me cago en la puta. El Ruinen, pues bueno, no lo he leído, pero bueno, una vez por juego, por partida, Elrond o Arwen, si están vivos, puede utilizar esta carrera especial, inicia una fase de movimiento. Si tu ejército está ya desmoralizado, colocas un marcador de 25 milímetros, A12, y en línea de visión de Elrond o Arwen, tiras un D6 por cada miniatura enemiga, A3 del marcador. ¿Vale? Si iguala la fuerza, o si es un 6 natural, la miniatura automáticamente sufre un impacto de fuerza 4. Si sobrevive, queda tumbado. ¿Vale? Retira el marcador. Es decir, pues bueno, invocas ahí los caballitos del Ruinen y se los cargan. No he visto que ponga, si tiene que depender de un elemento de estenografía de agua, que me parece correcto, porque si no, esto no se va a jugar en su puta vida. Pero bueno, está bien. ¿Vale? Es decir, me gusta. Es una sorpresa. Es el rollo, tú déjame desmoralizado que te vas a comer una inundada buena. Bueno, aquí tenemos también la comarca, una lista pésima, ¿vale? Porque no hay guerrero alguno. Es decir, una lista de héroes en la cual Gandalf Ferdis es el único. El resto son todo hobbits especiales. Nada, aquí te pone si la comarca contiene... A ver, mira, exactamente. Cuando hagas una lista de comarca, contiene solamente héroes. Los puedes poner como si fuesen parte de una única partida de guerra, ¿vale? O de múltiples pequeñas partidas de guerra. A ver, es lógico porque si no, un torbellino se acaba una comarca y sus hobbits. Vale, el anillo... Vale, nada, pues eso. Bilbo lleva el anillo en vez de Frodo. Pueden repetir los chequeos de valor. Además, las miniaturas aliadas... A ver, no pueden... Vale, no pueden ver reducido su atributo, sus chequeos de valor por... O sea, no se afectan los chequeos de valor por poderes mágicos, de enemigos. Y luego el mago gris, fijaros, las miniaturas se pueden beneficiar de las estafas de Gandalf. Adicionalmente, puedo utilizar dos fuegos artificiales por fase de disparo en vez de uno. Muy bien, estamos salvados. Y deben de ser diferentes objetivos de los fuegos artificiales. Y luego la fiesta esta que se alarga... Nada. Miniaturas aliadas pasan los chequeos de... Bueno, las tierras de destino a tres o más en vez de a cuatro o más. Además, las miniaturas pueden repetir las tierras de destino. Enhorabuena. Es que... Dame todas las tierras de salvación del mundo. Es una miniatura que, por ejemplo, Perenitu creo que no tiene destino. Merry no tiene destino. ¿De qué me sirve que venga Bilbo y se salve los destinos a tres más? Si es que es un parguela. No va a hacer nada en la partida. No van a matar, por mucho que tenga Dardo y tal. Entonces, ya os digo, estoy muy tocado, ¿eh? Porque no me gusta mucho lo que estoy viendo y creo que es una jodienda muy grande. Bueno, esta es nueva, ¿vale? Esta es nueva porque, fijaros que estamos hablando ya de los defensores de Cuernavilla. Nos vamos directamente a la película nueva. Pues bueno, fijaros, Hera, héroe de leyenda. Primera sorpresa. Ya te están diciendo... Bueno, esta lista tiene pinta de que es todo a pie, ¿no? Entonces a Hera le pondrán el caballo de base. Tengo dudas, no lo sé. No lo sabemos, ¿vale? Nada, Hera y Helm son héroes de esto, de leyenda. Helm, 180 puntacos y eso que va a pie. Nada, y después en cuanto a héroes de fortaleza, tenemos a Olwin, que ya comenté en el vídeo de la película, que es como la lama de llaves que está por allí en Cuernavilla. Capitanes de Rohan normales. Ojo, porque pueden cambiar la armadura por... Bueno, pueden mejorar la armadura por armadura pesada, ¿vale? Y luego también tenemos a Liv, el paje de Helm, que es el pequeño que va siempre con Helm, que le anuncia las heráldicas, le cuida. Vamos, es su sirviente. Y en cuanto a guerreros, pues de Rohan no se había visto nada. A ver, opción de cuerno, escudo y venablos, estandarte, escudo y venablos, arco y escudo, ¿vale? Y del guerrero de Rohan se ha quedado en seis puntitos. Después, jinetes de Rohan o venablos o estandarte, 25 puntos. Bueno, reglas especiales. Primero hay que decir que Helm no puede incluir guerreros en su partida de guerra. Yo no sé si es que Helm se vuelve loco y se va a las nieves, ¿vale? Porque no hemos visto la peli y lo desconocemos. Pero eso me hace pensar que llega un momento que Helm tiene Alzheimer, se va a las nieves a pegarse con los trolls de las nieves y por eso no puede comandar. En contrapartida, eso a lo mejor significa que está rotísimo. Es decir, que parte la pana con los puños a cualquiera. Pero como acabo de decir, no tengo ni idea. Mietudas de infantería aliadas ganan Dominant 2, que esa regla se filtró hace poquito. Significa que los objetivos cuentan como dos miniaturas. Pueden repetir los unos cuando tiran para herir. Ojito, porque eso está rotísimo. Y la furia, el frenesí del rey. Al principio de la fase final de un turno en el que Helm mate a un héroe, a un monstruo, las miniaturas enemigas detrás de Helm deberán hacer un chequeo de valor en el orden en el que el dueño de Helm, el jugador que juega Helm, elija. Si se falla, la miniatura se mueve su atributo de valor directamente alejándose de Helm. Es decir, es una fiera, un monstruito. Tiene pinta, tengo ganas de ver los perfiles nuevos. Desde luego eso, por lo menos, sí que tengo ilusión. Bueno, una legendaria que ya existía, aunque no es una lista normal, es de todos los que aparecen en la batalla de la Puerta Negra. Pero aquí también, ojo, muy importante, te meten las grandes águilas. Es lógico, si estás aplicando ese criterio, pues lo aplicas del todo. En cuanto a Dolanrod, creo que aquí no. Ya sabes que dependiendo del periodo del libro, pasa una cosa a otra. Aquí hay mucho texto, no sé si se va a poder leer bien. Esta lista debe incluir a Aragorn, rey y a lésar. Fijaos que aquí ya te está restringiendo. Las otras no parecía que te restringiesen. Por ejemplo, la anterior no te dice que tengas que jugar a Helm o a Jera. Es decir, parece que puedes jugar cualquiera de los dos, o los dos sí te caben. En este caso sí que te obliga, porque es lo épico. ¿Quién va a decir por Frodo si no? Y debe ser de general. Si tu ejército incluye caballería, no puede incluir a Grandes Águilas. Aquí hay que elegir entre caballería y Grandes Águilas. Yo creo que lo tengo claro. Solo Waijir puede incluir en su partida de guerra Grandes Águilas. Os juro que no lo había dicho, pero está aquí Waijir. Aquí lo tenemos. 150 puntos. Y Gandalf el blanco no tiene la vara de poder. Quizás es porque se la hayan roto antes. Bueno, aquí no se lee muy bien, pero la regla es por Frodo. Debe ser muy chunga. Al principio de cualquier fase de combate, Aragón, siempre que esté vivo, puede gritar esto. Cualquier aliado que no sea Águila, que esté a 6 pulgadas de Aragón o 3, no lo sé, gana algunos de más 1 atributo de combate y puede repetir para herir los resultados de 1 cuando hagan golpes. Esto se trata como una habilidad activa. Estoy viendo en general que casi todas las listas que estoy leyendo hasta ahora, que he leído muy pocas, hacen lo mismo. O suman al combate o repiten los 1. Es decir, aquí por ahora estoy viendo que peca mucho el asunto de falta de variedad. O sea, estás dándome más variedad o menos, no me queda claro. Luego tenemos aquí el mago blanco. Puede repetir un de 6 al tirar magia. Estupendo, eso está muy guay. Después, siempre que Aragón esté vivo en el campo de batalla, las miniaturas se le dan súper automáticamente los chequeos. Y las miniaturas de infantería, a 3 pulgadas o menos de un héroe, ganan, dominan 2. Joder, o sea, ya está bien, ¿no? Son las mismas reglas, tío. Es un poco triste esto, ¿no? Encima este es dominan 2, el otro creo que era dominan 1, ¿pero por qué? Porque son rojas. No, dominan 2 también. No sé. A ver, sí que es verdad que esta lista, así, leyendo rapidito, me gusta. ¿Vale? Esta lista, top. Me mola y no tiene nada que ver con la anterior, que era una basura. Bueno, pues seguimos para bingo. En este caso, fijaros que tenemos a Lothlorien, Galadriel, Keleborn. Keleborn, 125 puntos. No sé si va ya equipado con todo, creo que no. No tiene las opciones aquí. Entonces entiendo que, claro, como... Ah, bueno, claro. Perdonad. Es que aquí el filtro lo aplico si quiero. Entonces, se entiende que Keleborn no va a tener ni armadura ni escudo nunca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no aparece en la peli. Van en pijama. Les pillaron en pijama porque no se esperaban la visita. Haldir y, claro, ni Orofin ni Rumin. Haldir solo, que es el único que sale. Bueno, dos reglas. Resistencia a la mágica, que es la regla básica suya de facción de antaño. Bueno, y luego las miniaturas pueden repetir los unos cuando hagan ataques a disparo. A ver... Las miniaturas aliadas... Vale, sí, por el tema de lo de la capa... La capa élfica está la... Vale, bueno. Bueno, no está mal. ¿Vale? Aquí tampoco hay muchos cambios, salvo lo del repetir unos. Bueno, aquí simplemente se ha filtrado que hay una, que es los reinos de los hombres. Y nada, aquí hay un rey. ¿Vale? Mira, sí que tiene el cuerno y escudo. La mini esta que salió. Vale. La última alianza. Pues bueno, gracias a Dios, esto sale en la peli. Elendil, Gil-Galad, Isildur, Elrond. ¿Vale? Leyenda-Valor, Fortaleza, Guerreros... Vale, muy bien. Númenor puede llevar Númenor. Rivendell puede llevar Rivendell. Aquí no hay duda. Y por lo menos tiene que tener un héroe de Númenor con nombre propio y un héroe de Rivendell con nombre propio. Esto me parece lógico y también temático, porque al fin y al cabo estás buscando eso. Bueno, cada vez que una miniatura de infantería de Rivendell no esté trabajada en combate, a ver... S-A cargada, tira un D6. Con un natural D6, la miniatura cargada recibe inmediatamente una herida. ¿Vale? Si la miniatura es de caballería, un D3 para ver a quién pega. Es una habilidad activa. Épico. Esto es lo de la peli. Estas colas para así y metes así el corte ese para arriba. Brutal. ¿Vale? Ojito con esto, ¿eh? Una primera línea de Rivendell con su espadita puede estar muy bien. Luego tenemos otra regla. Miniaturas aliadas. Pueden repetir la tirada de uno cuando hagan chequeos de valor. ¿Qué pasa? ¿A ti te gusta? Ven. Ven aquí. Dile al público si te gusta esta edición o no. Ven aquí. No pasa nada. Yo entiendo que estés triste. Ven. Opa. Venga. ¿Te gusta o no te gusta la edición? Si se va es porque no le gusta. Yo no digo nada, pero es así. Bueno. Las miniaturas. Mientras estén en apoyo o siendo apoyadas las miniaturas de Rivendell, las miniaturas de número aliadas pueden repetir los tirados de uno naturales para arir. Muy bien. Épico porque es un combo. Es decir, yo te meto el impacto de la carga, tú repites el uno para arir. Más de lo mismo. Es otro más uno para arir, tío. Estamos viendo ya muchos en las listas estas. Nú menor puro y duro. Pues bueno, el Ender y Sildur, nada. Aquí las reglas. Resistencia a la magia. A seis pulgadas de una miniatura aliada. Héroe único. Más uno atributo de valor. Que esto ya era su bonus. Y a ver qué pone aquí. El linaje de los reyes. Vale. Si tu general tiene la palabra clave único, gana la regla cazador-matador de generales. Y además debe aceptar todos los desafíos heroicos que se le planteen. Interesante. Bueno, la reclamación de Osgiliad. Aquí está Boromir. Faramir. Madril. En cuanto a héroes propios. Y luego el resto de miniaturas, más o menos, incluidos los veteranos. Debe incluir a Boromir. Si no, pues Faramir no podría hacer nada. Eso lo tenemos todos clarísimo. Vale. Mientras Boromir y Faramir estén a tres pulgadas uno de otro. Pueden gastar el poder del monte de destino uno del otro. Faramir sale ganando. Lo sabemos todos. Después, miniaturas aliadas. Ganan la regla de habitante de las montañas. Pues bueno, para el tema de la escena de las ruinas de Osgiliad. Y por Gondor. Una vez por partida. Al inicio de cualquier fase de combate. Boromir puede hacer este grito de guerra. Siempre que esté en el campo de batalla. Por supuesto. Si no, no podría gritar. Y las miniaturas aliadas guerreros Gondor a seis pulgadas. Tienen más uno para herir. Cuando hagan golpes hasta el final del turno. ¿Vale? Esto es una habilidad activa que le pertenece a Boromir. Bueno, pues por Gondor. ¿Vale? Más uno para herir. Muy bueno. Muy bueno. O sea, esta lista aparte de temática y bonita. Y además que tienes miniaturas nuevas también para representar las cosas. Puede quedar una lista chula. Vale. Sobre las murallas. Pues bueno. Es el momento en el cual estamos defendiendo Minas Tirith. En el asedio en los campos de Pelennor. Y aquí está Gandalf. Pippin. Gandalf puede ir a caballo. También por ahí por encima de las murallas. Irolas. ¿Cómo molas Irolas? ¿Vale? Capitán de la guardia. Vale. Las miniaturas aliadas de Gondor. A doce pulgadas de Gondor. Superan automáticamente los chequeos de terror. De coraje. Brutal. A doce pulgadas. Es una barbaridad. Eso es muy bueno. Miniaturas de la luz aliadas que estén a rango de un token de objetivo. Pueden repetir para herir los resultados de uno cuando hagan disparos o peguen golpes. Joder. Esto está muy bien. Muy bien. Objetivo. Esto es muy temático. Te metes ahí en los arqueros y tira ali. Cuando te carguen incluso en combate. Está muy bien. Y luego las miniaturas aliadas de Gondor. A doce de Gandalf. Ganan odio a Mordor. Qué duro es esto. Joder. Lista centrada en Gandalf. Acompañado de Minas Tirith. Con dos o tres reglas interesantes. Aquí no leo bien. Ah, vale. El camino al abismo de Helm. Pues bueno. Esta es la lista típica de... Bueno. Pues cuando supuestamente palma Aragorn. Después de comerse el potaje de Owen. Aragorn. Legolas Gimli. Molaría que tengan una opción de montar a Gimli a caballo de Legolas. Porque existe la miniatura. Te lo recuerdo. Games Workshop existe. Y sale en la puta película. Las dos cosas. Lógicamente. Una depende de la otra. Así que tío. No me... Mira. Fijaros que Theoden. Ya pone aquí Snowmane. Que debe ser el nombre del caballo. Ahora mismo no recuerdo. Pero debe ser el nombre del caballo. Que también tendrá alguna reglita por ahí. Debe incluir a Theoden. Siempre será el general. No puede ser de otra manera. Los jinetes no cuentan para el límite de arcos. Bueno. Pues mira. Miniaturas aliadas de caballería. Más uno a la fuerza cuando cargan. ¡Ole! ¡Ole! Empezamos ya a ver cosas buenas en Rohan. Y aquí hay dos torchazos enormes. Aquí. Esto es lo que yo quería ver. Legolas y Gimli. Regla de pasajeros en Legolas. Vale. Mientras esté montado. Legolas aumenta sus ataques a tres. Gimli puede utilizar el poder y voluntad de destino de Gimli. Como pasaba con Peregrin Tug. Vale. Pero no puede utilizar el poder de Gimli para mejorar las ciudades para impactar, para herir o en la trayectoria cuando dispare. Es decir. Gimli no le aporta nada al disparo de Legolas. Tampoco es que lo necesite. Además Gimli si desmonta de Legolas durante el movimiento de la fase de Legolas. Después de que la activación de Legolas haya finalizado. Vale. Después de Legolas ha acabado cuando desmonta. Vale. Gimli puede activar de manera normal incluso si las reglas de pasajero no lo permitiesen. Es decir. La bajada de Gimli es completa. ¿No? Podéis seguir haciendo cosas. Y luego. Volver sobre vuestros caballos. Entiendo que sea traducción. Al final del movimiento de un héroe de infantería. Si está en contacto con una miniatura de caballería aliada. Que no se trabaja en combate. Anda. El guerrero puede darle. Me give the hero. O sea. Le puede dar. Hostia. Eso está guapísimo. ¿Vale? Es que lo estaba entendiendo. Una miniatura héroe. Porque creo que antes no he dicho la palabra clave héroe. Puede coger un caballo si lo necesita de un guerrero. ¿Vale? Épico. Eso es épico. Porque si te desmontan. Aunque ya habéis visto que Bregos se resiste a que lo desmonten. Pues. Puedes hacer un robo de caballo. De quita, quita. Que soy policía. Mira la placa. Déjame el coche. ¿No? Etc. Pues bueno. El guerrero. ¿Vale? Se coloca en el sitio del héroe. Y viceversa. Actúa con normalidad. Vale. Si de manera habitual tuviese un héroe con nombre. Como Bregos o Snowmail. Solamente contará como que está un caballo normal. A ver. Es lógico. Si ya te ha muerto antes no va a aparecer. Pues oye. También lista muy temática. Además visualmente esta lista es muy bonita. Las cosas como son. ¿Vale? Y recuerda un momento de la peli. Que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho. Vale. Los jinetes de C-O-Den. Sí. Porque no está ahí cortado. Pero es C-O-Den. C-O-Den y Eomer. Eowyn. Gamlin. Plum. Capitán. Nada. Jinetes. Y la guardia real. Aquí no están los exploradores estos. Vale. Pues nada. Más uno la fuerza. Una vez por partida. La fase de combate. Muerte. Vale. Un grito. A 12 pulgadas. Los. A ver. Los Eros de Roja. Pueden hacer un combate heroico. Esto ya existía. ¿No? O un combate. Un golpe heroico. Si pueden declararlo. Es una habilidad activa. Y. Eorlingas. Las miniaturas de caballería. A 3 pulgadas. De C-O-Den. O Eomer. Ganan dominante 2. O otra vez dominante. Que a ver. Que yo no te digo que sea guay. Y que sea algo muy positivo. Y muy chulo. Pero otra vez dominante. Tío. Menuda regla te has sacado. Que le viene bien a todos los ejércitos ahora. Vale. Aquí no se lee bien. Pero creo que es la separación. De la comunidad del anillo. ¿No? La ruptura de la comunidad. Pues bueno. Tampoco vamos a entrar al detalle. Pero. Están todos los regalos. Las bendiciones de Galadriel. Etc. Vale. A lo mejor ha cambiado alguna cosa chicos. Pero por no perder el tiempo. Porque hay mucho texto. Pasamos a la siguiente. Defensores del Pelennor. En este caso. Tenemos aquí. A. Theoden. Aragorn. Gandalf. Eomer. Legolas. Gimli. Y el rey de los muertos. Fijaros que. Megafusión de lista. ¿Vale? Megafusión. Épica. Aquí. Llevas a Merry. A. A lomos del caballo de Eowyn. Y luego también. Ya puedes llevar a Pippin. A pie. Guardia de la ciudadela. Perdón. Muy bien. En cuanto a las reglas. Parece ser que no. Las hemos visto. Aún. No. No me parece haberlas visto por ahí. Bueno. Luego tenemos aquí. La guarnición de Ithilien. Que ya sabéis que en su día sacaron una. Una lista. Nada. Faramir. Madril. Damrod. Frodo. Sam. Y Smigol. Y luego aquí tenemos. Guerreros. Caballeros. Ojo. La lista en su día. Esta era a pie. Y aquí también te están metiendo los caballos. De hecho creo que era Faramir el único que podía ir a caballo. Pero claro. Como en la peli no sale caballo. Salvo cuando huye Amina Styrith. Aquí a lo mejor no lo puedes poner. Veteranos y montaraces. Bueno. Aquí hay mucho texto. Me imagino que hará referencia al tema de los hobbits. Los límites. No pueden liderar. Por supuesto. Capturados por Gondor. Los tres se pueden desplegar como una única partida de guerra. Dentro de la partida de guerra de Faramir. Por supuesto. El límite de arco es al 50. Necesario. Al principio de la partida. Puedes elegir la regla. Afinada con los bosques. O habitante de las montañas. Y las miniaturas aliadas de Gondor ganarán dicha regla. Puedes elegir. Entiendo ¿no? Dependiendo de la escenografía y tal. Y. Al final de la partida. Puntuales puntos de victoria. Adicionales. Si Frodo Sam y Sméagol siguen vivos. O han escapado del campo de batalla. ¿Vale? Esto. Nunca va a poder hacer que pueda superar los 20 puntos del escenario. Bien. Es temático ¿no? Es decir. Es la última decisión de Faramir. En cuanto a. Pues bueno. Dejarlos ir. Y que cumplan su misión. Y no quedárselos consigo como buen hombre de Gondor. El ejército de Edoras. Fijaos aquí. Hablamos ya de la película. ¿Vale? Hablamos de Helm. De Haled. De Hama. De Frealath. Que Frealath es el sobrino. ¿Vale? Y también tenemos por aquí a Hedda. A Olwin. Y ya gente sin nombre. Bueno. En cuanto a ellos menos tenemos a Lief. Que es el paje de Helm. Nada. Los de Orlingas. Los de Orlingas. Una vez por partida. En la fase de combate. En general. Puede hacer esta regla. A ver. Si ha cargado en la fase de movimiento. A 12 pulgadas de él. Podrán repetir. Las tiradas para herir fallidas. Muy épico. Muy chungo. Muy duro. Y proteger al rey. ¿Vale? Las miniaturas héroe. Cuando una miniatura héroe de Rohan carga. Si los 6 pulgadas. Automáticamente pasan los chequeos. ¿Vale? Que necesiten para cargar a los enemigos. Con la regla especial de terror. ¿Vale? Es decir. Anulamos esa reglita de terror. El retorno del rey. Aquí tenemos. Una lista temática. En este caso. De los 3 cazadores. Con los muertos. A ver si hay algún cambio. Anduril gratis. A 3 pulgadas. Los muertos de Sagrario. Tienen más 1 al combate. Y cada vez que el rey de los muertos. Carguen un combate. Después de convertir la carga. Poderá estar un punto de voluntad. Si lo hacen las miniaturas enemigas. A 3 pulgadas. De rey de los muertos. Tienen que hacer un chequeo de valor. En el orden que elija el rey de los muertos. Si lo fallan. Deben de mover su movimiento. Su atributo de movimiento. Alejándose el muerto. Fijaros que esta es una regla. Que vamos a ver. En varias listas. Que vamos a ver en el vídeo de hoy. Las águilas. Tenemos a Whitehear. Tenemos a las grandes águilas. Y se confirma el nuevo perfil de las águilas jovencitas. Fijaros en vez de 100 puntos. 75. A día de hoy desconocemos sus atributos. Pero está muy bien. Y me gusta la excusa de la peli. Para sacarte águilas más baratas. Esto hace que la lista sea mucho más apetecible. Nada. Las águilas están llegando. Ya vienen. Más o menos la fuerza en el turno en el que cargan. Y el grito perforante. Entendería. Una vez por partir. Al principio de la fase de movimiento. Whitehear puede utilizar esta regla. Siempre que esté en el campo de batalla. Las miniaturas enemigas a 6 pulgadas de Whitehear. No pueden mover durante ese turno. Es decir. Un chillido. Ensordecedor. Que no te permite hacer otra cosa. Por lo demás. Vas a poder actuar normal. Pero no te puedes mover. Te quedas paralizado. Ya os digo. Con este ajuste de puntos. Si estos perfiles están guays. Se puede quedar una lista chula. Para jugar. Porque ya estamos hablando de 100 puntos. De 150 puntos. Y aquí ya puedes ir jugando. Metiéndote ya dos polluelos. Ya con el líder. Son 300. Te puedes meter otras dos águilas. Ya no vas. Ya no palmas puntos. Me refiero a eso. Ya no palmas puntos en la lista. Ya no juegas con menos puntos que el rival. Luego tenemos una lista. Muy temática también. Que es camino a Rivendell. Fijaros que en este caso. Es una lista. En ese aspecto. Un poco pobre. ¿No? Porque tenemos Aragorn con arco. Frodo. Que estará herido. O no lo veremos. Sam. Arwen. Con Asfalot. Y la espada. Y luego tenemos por aquí. A Cebadilla Mantecona. Que creo que es el nombre. El guardián de la puerta. Billy el pony. Y los otros dos hobbits. Pues menuda basura de lista. Así de entrada. Vale. Debe incluir a Frodo. De hecho. Va al asunto de Frodo. Es el prota. Vale. Puedes ponerlos como partidas más compactas. Aunque sean héroes. Nada. Aragorn puede declarar una marcha heroica. Cada turno de manera gratuita. Ojito a esto. Vale. Gana la regla criatura de las bosques. Afinidad con los bosques. Ais pulgadas. Luego. Soy el jinete más rápido. Yo podré llevarlo. Etc. Pues nada. Frodo puede ser pasajero de Asfalot. Ganará entonces resistencia a la magia. Ataques 3. Puede gastar los puntos de poder, voluntad y destino de Frodo. Y Frodo no va a poder ponerse el anillo único porque está agonizando. Recordemos. A 6 pulgadas de Frodo. Arwen gana la regla de coraje. Aquí puede repetir las tiradas para ir cuando realice magia. Y luego. Pues a cubiertos en la noche. O la cobertura de la noche. Al principio de la partida. Tú puedes elegir que sea de noche si quieres. Vale. A inicio de la fase de movimiento. Tú puedes elegir. O no. Yo me he hecho. Aplicas una de las reglas del guardián de la puerta. Ahora mismo no recuerdo la regla. Sinceramente porque es un perfil. Hijo mío. Que lo jugamos una vez en la campaña. Y déjate. Pero a lo mejor. Está bien sistemático. Pensaba que esta lista. También tuviese. Puntos extra. Que fijaos que eso es una cosa novedosa. Que con una lista puedas puntuar puntos extra. En el escenario. Esto creo que no había pasado hasta el momento en el juego. Si no recuerdo mal. Pensaba que esta también te permitiría ganar puntos. Si logras lo mismo que con la lista anterior. Que sacases los hobbits. Que sacases en este caso a Frodo del tablero. Y que puntuarás incluso buenos puntos. Pero bueno. No es el caso. El reino de Rohan. Pues bueno. Aquí está toda la familia. Por no alargar. Más uno la fuerza. Menos mal que esto se mantiene en algunas legendarias. Bueno legendarias. Perdón cuando diga legendarias. Pero no son legendarias. Son listas. Y nada. Por el señor de los caballos. Las miniaturas serán a 5 más natural. En vez de a 6. ¿Vale? Por lo tanto. Está guay el asunto. Bueno. Nos adentramos. Seguimos con Rohan. A los defensores del abismo de Helm. En este caso. Es la defensa de la película. De las dos torres. Zeoden con los tres cazadores. Haldir con los elfos de Lothlorien. Aparece por ahí Aldor. Aparece Hallet. Por supuesto. Bueno. Los defensores deben elegir como general a Zeoden. Que tiene que estar. Un máximo de 33% de las miniaturas pueden ser Lothlorien. No parece que especifique que tengan que ir liderados o no por Rohirrim o por otras miniaturas. Haldir trata a Aragorn y a Zeoden como estandarte a 6 pulgadas. Además a 6 pulgadas de Zeoden y de Aragorn. Supera automáticamente los chequeos de valor. Y puede repetir para herir todas las ciudades para herir golpeando. Muy bueno. Son muchas cosas. ¿Vale? Pero todos sabemos que Haldir va a morir. Pero si no lo hace. Ojito con Haldir. Que se pone calentita la cosa. Vale. Cuando se desmoralice. Las miniaturas de guerrero aliadas ganan más o menos el atributo de valor. Y además. Si está desmoralizado. Los guerreros aliados a 6 pulgadas de Zeoden pueden repetir los chequeos. ¿Vale? Zeoden les insufla un poquito más de éxito en los chequeos. Y después. Las miniaturas aliadas aumentan la distancia de sus ataques de disparo a 6 pulgadas. Siempre y cuando no hayan movido. Esta regla especial no se aplica a las armas arrojadizas. Esta legión legendaria se queda guay. ¿Vale? Hay que entrar a ver las reglas de los personajes. Porque no lo hemos dicho. Pero por mucho que leamos aquí. Si luego le han cambiado atributos a un personaje. O le han empeorado. O le han cambiado sus reglas. La cosa cambia. Pero viendo esto que estoy leyendo. Esta regla se queda. Esta lista. Es muy golosa. Bueno. La compañía del anillo. Aquí están. Pues todos. ¿Sí? Y me imagino que no cambiará mucho. Afinidad. La de las montañas. A 3 pulgadas. Pues repetir. Para herir. Siempre que el front no esté vivo. No se consideran desmoralizados. Bueno. Aquí no hay muchos cambios. ¿Vale? La siguiente que vamos a ver. Es Lindon. ¿Vale? Lista temática. De dicho reino. Fijaros que vamos con Gilgarda y Elrond. Y aquí. Sí que aparece. Gracias a Dios. Aparece Kirdan. ¿Vale? Bueno. Vale. Sí. Kirdan aparece en la peli. Al final. ¿No? Está salvado. Está salvado. Caballeros. Guerreros. Capitanes. Bueno. Debes incluir a Gilgarda. Y ojito. Porque a 3 pulgadas. Los guerreros de un héroe. A 3 pulgadas de un héroe. Pueden repetir para impactar. Cuando hagan disparos. Siempre y cuando no hayan movido. Otra regla repetida. Creo que la que acabamos de ver. De la misma de Hel. A 6 pulgadas. A 6 pulgadas. También otras heladas de Gilgarda. Tienen resistencia a la magia. ¿Vale? Por lo tanto. Pues bueno. Bien. Está interesante. Pues una lista temática. ¿Vale? Es decir. Es una especie de Rivendell. Descafeinado. Me refiero a lo que existía antes. Gilgarda ya sabemos que ha perdido el caballo. No existe. No salió nunca a caballo. Entonces no lleva caballo. Y Elrond. Pues parece ser que es más espabilado. Y sí que puede. Luego aquí tenemos una lista. Más pura. Por decirlo de alguna manera. De Minas Tirith. En la cual. Pues. Encontramos a la familia. De Nezor. Boromir. Y Faramir. Además podemos ir con Irolas. Pobre Urin, tío. Me duele lo de Urin. Es muy doloroso. Y nada. Aquí hay unos tochazos enormes. A ver. Vale. Anda. Ganas la tirada de iniciativa. Una vez por partida. Ganas la tirada de iniciativa. Ojo. Palantir. Aquí de Nezor. Por toda la cara. Si incluimos ambos. A Faramir y de Nezor. Siempre que de Nezor esté vivo. Faramir automáticamente pasa los chequeos de valor. Y. Siempre que esté de Nezor en el campo de batalla. Cuando Faramir mueva. Debe cargar. Es decir. Se vuelve loco. Ya lo sabemos. Con la peli debe cargar. Pero supera los chequeos de terror. Y la carga de Faramir. Hacemos un poquito más de hincapié. También está lista. Siempre que tenga la parábola clave. Caballería. Antes de que cargue. Vale. A 6 pulgadas de Faramir. Ganan la regla. Coraje. Vale. Y si ellos cargan. Más 1. A su atributo de combate. Es decir. Les motiva. Es una carga loca. Y hace que los aliados. También carguen mejor. Bueno. Aquí tenemos. Rideout. Creo que es la lista. Y nada. Después es la cabalgada. Vale. Ceoden. Ceoden. Rey de Roja. Naragón. Legolas. Gamlin. Vale. Aquí poco más que añadir. Debe llevar a Ceoden. Ceoden siempre que está. Se lo hace notar. Como debería. Como debe ser. Nada. A ver. Cuando una miniatura aliada de caballería. Mueva. Debe cargar siempre que pueda. Y además. En el turno en el que carga. Más 1. A la fuerza. Y puede repetir. Un dado. ¿No? Ah no. Los unos. Perdón. Durante la tirada de duelo. Ojito. Porque aquí te pone miniatura de caballería. Es decir. Esto se le está aplicando. Al bueno de Aragorn. Y al bueno de Legolas. Por lo tanto. Esto puede ser muy doloroso. ¿Vale? Debes de cargar. Te obliga. Pero tú con esta lista. Vas a jugar a eso. A arrollar. Más 1 la fuerza. Y repetir los unos del duelo. Que está muy bien. Una vez por partida. Al inicio de la fase de movimiento. Declarar esta especial. Hasta el final del turno. La miniatura de caballería. Causa en terror. Dios. Que duro. Para la oscuridad. Esto es muy duro. Y ganan la regla coraje. Pues carga arrolladora. Donde las haya. Carga arrolladora. Muy pero que muy dura. Mi pregunta es. ¿En qué momento de la peli se ibas a esto? Cuando salen de la rampa. Es ese momento. Es el único momento que se me ocurre. ¿Vale? Si que te está permitiendo. Ponerte jinetes normales. Porque si no tendría solo sentido. No sé si hay alguno. O en la peli solamente se ve guardia real. Aquí han hecho un poquito de jugarreta. Pero esta lista. Muy dura. Muy jodida. Ojito con estas cargas. Jinetes de Eomer. Pues en este caso es. La carga de Eomer y Gandalf. A través de esa rampa. Tan pronunciada. Debes incluir a Eomer. Que será el líder. Y no cuentan para el límite de arcos. Empezamos por lo más corto. Más uno a la fuerza cuando carga. Eomer puede declarar un combateroico por turno. Y esto. A lo mejor es la regla. Del menos una tirada de combate. Que hace con la luz Gandalf. Creo que es lo mismo. ¿Vale? Que ya hacíamos en la legendaria. Creo que esta legendaria. Si no me suena. Si no me suena mal. No tenían el más uno. A la cargas. Es que había algunas que las tenía. Y otras que no. Al final ya me mareo. Pero creo que no. Entonces esta. Si ahora sí que lo tiene. Ya es más apetecible. Aunque la otra de Aragorn. Legolas y Gimli. Con Zeoden. Me ha gustado creo que más. Pasamos a la lista de Fangorn. Fijaros que tenemos a. A Barbol. A Beachborn. Y a Birch. Seed. ¿No? Sería. Bueno. Pues dos. Barb. Dos Barbores. Madre mía. Dos Ends con nombre propio. Y luego aparte tenemos el End. Nada. Cuanto a reglas especiales. A ver que se lee un poquito más. Vale. No les afectan. Las reglas de magia. Que les hagan mover. No les afecta a la naturaleza. Invocar los vientos. La era de Bruinen. Ni las enredaderas. Porque ellos ya las tienen incluidas. Vale. Cada vez que. Vale. Si incluyes guerreros. En tu ejército. Tienes que elegir uno de los siguientes tipos. Vale. Aquí encontramos diferentes tipos de árboles. Esto ya existió. En su día. En versiones anteriores del juego. Hace ya muchos años. Vale. Pero bueno. Fijaros que un árbol. Puede repetir. Para herir los unos. Otro. Mejora sus heridas a cuatro. Porque tiene mayor corteza. Más dureza. Después. Otro. Gana héroe poderoso. Perdón. Golpe poderoso. Vale. No lo confundamos. Es muy chungo. Es golpe poderoso. Y este. Aumenta. Su atributo de disparo. A tres más. Y puede. Cuando utiliza las piezas arrojadizas. Incluso se ha movido en el turno. Vale. Por lo tanto. Pues llevar alguno de estos. Puede estar interesante. Bien. Esto. Hace que los ends. Sean más jugables. Al igual que las águilas. Hemos dicho. Que van a poder jugarse mejor. Por el hecho de los polluelos. Estas. Se van a poder. Ahora jugar mejor. Por este tipo de características. Vale. Los ends. Cuestan 100 puntos. Pero. Sin coste alguno. Parece ser. Los puedes mejorar. Vale. Vale. Y te dice que no puedes abusar. ¿No? Si quieres tener. Un tercio de un tipo. Tienes que por lo menos. Tener dos de otros tipos. Y así. Entonces. De manera lógica. No se puede jugar una lista temática de. Voy a ir todo con alcornoques. ¿Vale? O todo con. Yo que sé. Me lo invento. ¿Vale? Entonces. Un poquito de. De variedad. Después. Baraddur. Pues aquí. Entra a jugar Sauron. 400 puntos. El rey brujo. Vale. Sin cambios. Lógicamente. Sauron. Debes de jugarlo. Si no. ¿Qué sentido tiene esta lista? Nada. Pues. Yo creo que esto es un poquito. Lo de siempre. Que si no le bajan las heridas. No considera que ha sido desmoralizado. Vale. Sauron puede llevar 24. 28 miniaturas. Y. Siempre que Sauron. Este vivo. En el campo de batalla. Miniaturas. Por cualeados. Tienen más uno. Al atributo de valor. Siempre que tengan que realizar. Un chequeo de. De coraje. ¿Vale? Pues. Muy bien. La verdad es que la lista también se queda. Pues bueno. Bastante parecida a lo que estaba allá. ¿Vale? Luego nos encontramos con. Las profundidades de Moria. Primera lista que vamos a comentar de Moria. Y tiene pinta de ser la única. Nos encontramos por una parte al Balrog. A los capitanes. Orcos de Moria. Al guardián del agua. A los trolls. Y a los guerreros de orcos. Bueno. Aquí debe ser una mezcla. De los. No voy a entrar. Porque seguramente hayan mezclado. Un poquito. Las. La de las profundidades de Moria. Que existía en su día. Prácticamente será lo mismo. No voy a entrar. Porque es que si no el vídeo. Se hará demasiado. Y tampoco quiero. Agobiaros. Lo tenéis ahí. Lo he dejado un tiempo. Lo podéis parar. Y lo leéis. Luego tenemos. Las legiones de Mordor. Que es una lista ya más genérica. De Mordor. Fijaos la cantidad de variedad. Que hay aquí. Y aquí hay poquitas listas. Las miniaturas. Héroe. Pueden repetir. Las tierras naturales de uno. Cuando hagan golpes. Contra un héroe rival. Poquita cosa. Poquita cosa. ¿Vale? Pero se me ha pasado. Y lo estoy viendo aquí. Es el conjunto de todo. ¿Vale? Las legiones de Mordor. Llevan también. Harad. Y llevan también. Hombres del este. ¿Vale? Los hombres del este. Que se van a quedar. Bajo mínimos. Por no decir. Que esta va a ser su única. Aparición parece ser. Y la. La. La regla. Tampoco es gran cosa. ¿No? Porque puede repetir. Los uno contra héroes solos. El resto del ejército. Pues no. No hace nada. Luego tenemos por aquí. El ejército de Gozmog. Que esa es una legendaria. De las primeras que salió. Si no me equivoco. Con Gurith. El Enforcer. Los capitanes de Moranon. Nada. Cambiamos lo de. Las reglas de la edad. De los hombres. Acabado. Las miniaturas héroes. También se benefician. De las estafas de Gozmog. Y las miniaturas aliadas. Orko. Pueden repetir. Los uno. Cuando hagan golpes. Contra miniaturas. Que estén. Atrapadas. ¿Vale? La siguiente. A comentar. Son los asaltantes. O los asediadores. De Cuernavilla. Y fijaros. Que bonita esta imagen. ¿Vale? Esto es todo nuevo. Tío. Esto es las cosas. Que me hacen ilusión. De la situación actual del juego. ¿Vale? Esto es nuevo. Tenemos por una parte. Al trolaso de las nieves. Con los dos orcos estos especiales. Wolf. Liderando Dunlendinos. ¿Vale? Por lo tanto. Vamos a ver. Que tal está el asunto. Ya nos confirman. El. A ver. ¿Dónde está? Vale. Esto es lo que yo quería ver. Fijaros. Héroes menores. Shank. Grut. Son 150 puntos. ¿Vale? Es decir. Y yo no veo ningún sitio. Que se esté especificando. El precio del trolazo. Entonces. Es decir. Por 150 puntos. Tienes este trío. Este trío. Es algo novedoso en el juego. Son dos tipejos. Que parece ser. Que invocarán al troll. No sé de qué manera. O si ya empieza la partida. Y sale por otro punto. No lo sé. ¿Vale? A lo mejor ahora aquí también. Incluso. Alguna lista la vemos. Debe de incluir a Wolf. En el ejército. Vale. En cualquier momento en el que Wolf mueva. Debe siempre cargar una miniatura que pueda. Además. Una vez por partida. Cuando declara un desafío heroico. Puede declarar un desafío heroico de manera gratuita. Vale. Pero tiene que ser contra el general enemigo. Y lo puede hacer. Incluso si el general tiene un rango heroico menor. Wolf. Acaba de llegar al juego. Y ya es un héroe de leyenda. ¿Vale? Después. Los guerreros aliados de un lendinos. Que estén. A un objetivo. Que estén dentro del rango de un objetivo. Tendrán más uno para ir. Cuando golpeen. Y Sang y Groot. Fijaros. Las miniaturas de Mordor. No pueden beneficiarse de las acciones heroicas. O las estampas de las miniaturas de Dunland. Y las miniaturas de Dunland. No pueden beneficiarse de las acciones heroicas. Y las estampas de las miniaturas de Mordor. Es decir. Parece ser que tampoco hay una relación directa. Ya lo veremos en la peli. Wolf no tiene potestad sobre ellos. Es decir. Wolf. El conflicto de Wolf. Es la venganza. La muerte de Freca. Y la conquista de Rohan. Y los de Mordor. Aunque coinciden en espacio y tiempo. Parece ser que van a otro rollo. Pero están dentro de mi malista. No sé. Ya lo veremos. La siguiente. Es el asalto del abismo de Helm. Una región legendaria. Que en su día tuvo mucho. Y nos dio mucho de lo que hablar. Fijaros que. Cambia. El límite de desmoralización. Al 66%. El general. Aumenta sus ataques y heridas a 3. Y luego tenemos lo de romper. Las murallas. Las balistas. De asalto Uruhai. Pueden repetir para impactar. En la tabla de dispersión. Los unos. Y además. Las cargas de demolición. Cuando se detonan. Pueden tirar dos dados de detonación. Y elegir. Uno de los resultados. ¿Vale? Sería un poco. Las reglas. Esta. Fijaros que. Está muy guay. ¿Vale? Por el hecho de que es totalmente novedosa. Es decir. Es una lista. De Nazgurs. Liderada por el Rey Brujo. Que son todos montados en bestia. ¿Vale? Fijaros que en el caso del Rey Brujo. Nada. Corona del Morgul. O sea. Sí. La corona. El puñal si quiere. La daga. Y luego también tenemos por aquí. Que ambos. Tanto el espectro. Como el Rey Brujo. Puede mejorar la bestia. A bestia con armadura. Que la diferencia creo que era de 20 puntos. Por lo tanto. No parece que cambie. Sí que ya te está fijando los Nazgurs. En un valor de ataques. Poder. Voluntad. Y destino. Ojito. Porque. Aquí te hace pensar que los Nazgurs. A lo mejor pagando también puntos. Vas a poder mejorarlos en atributo de ataques. Porque antes era poder, voluntad y destino. Pero fijaos que aquí también te está especificando. Que tienen dos puntos de ataque. ¿Vale? Por lo tanto. Eso a tener presente. La lista solamente puede tener nueve miniaturas. Ocho de ellas. Normales. Con el Rey Brujo. Pero bueno. Nadie va a jugar a tantos puntos. Me imagino. Porque ya te estás metiendo en más de mil y pico. Pero está bien que lo especifiquen. Y bueno. Aquí hay unos dos parrafazos enormes. ¿Vale? Potencia de carga total. O fuerza. Llamadlo como queráis. La primera vez. Que. Un monstruo aliado. Cargue durante su activación. Puede elegir utilizar esta carga. Si lo hace. El rival es un impacto por carga de fuerza 5. Vamos. Para que nos entendamos. ¿Vale? Si es una miniatura de caballería. Ambos sufren el impacto. Después de resolverlo. Siempre que el monstruo. Si el monstruo queda. Sin estar trabado en combate. Continúa su activación. Y puede incluso cargar contra otro. Si lo hace. ¿Vale? 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 Bueno. Brutal. O sea. A partir de ahí. El resto de cargas no. Es decir. Es la primera carga. Muy chulo. O sea. Muy chulo. Y muy destructivo. Porque es un impacto de fuerza 5. Está muy guay. Y luego. Este ataque especial. Fijaros que pone. Al final. Del movimiento. De un monstruo. Si no está trabado en combate. Puede elegir. A un único. Enemigo. Que no está trabado en combate. ¿Vale? Entre el monstruo. Tal y cual. Vale. Entiendo que es que ha atravesado. Con el movimiento. Y también hace un impacto de fuerza 5. Es decir. Que hacen daño. Atravesando. ¿No? Parece ser que esa es la idea. Si sobrevive. Quedaría tumbado. Y una miniatura de caballería. La desmonta. Por lo tanto. A ver si lo leo bien. Sí. Sí. Yo entiendo que es eso. Es lo típico. Atraviesas. Y descabalgas. O sea. Brutal. A ver. Eso se ve en la peli. Que coge el vuelo ahí. Arras del suelo. Y destroza algún caballo. Pues esta lista. Ojito. Que me gusta muchísimo. Aquí claro. Pues tienes que tener pintadas. Varias bestias. Bestias. Y. Habría que ver. A cuántos puntos. A 500. Pues a 500. Que 4 ya no te entran. Te entran 3. No sé si eso es competitivo o no. Ya 800. Pues seguramente te entren 5. Aproximadamente. Con las mejoras y tal. Y la corona. Que yo creo que sí que me será la pena. Ponérsela. Bueno. Esta es en cuanto a jinetes. ¿Vale? Fijaros también que establecen 2 ataques. 2 poder. 14 voluntad. 2 destino. En el caso de los. De los nazgul. Solamente un destino. Y aquí. Todo va a caballo. La única opción. Es. La. El puñal de morgul. Y como esto. Es previo. A ponerse la corona. Pues. Lógicamente. No puedes jugar la corona. Lo mismo. 9 como máximo. Debe contener al. Al rey brujo. Que será el líder. Que es un héroe de leyenda. No lo hemos comentado. Y luego. Pues bueno. Aquí hay una parrafada enorme. De listas. No sé si se parecerá. Si. Posiblemente se parezca. No voy a entrar a leerlas. La verdad. Pero. Se parecerá bastante. A la que ya existe. Vale. Por lo que estoy viendo. No pierden. Combate por. Por estar en puntos de voluntad. Por estar trabados. Lo de. La regla. De. Menos 1 al valor. También. Lo del heraldo. Parece ser que va a ser un poquito la misma tónica. Minas morgul. Una lista temática. Fijaos. Aquí tenéis las minis. Pero es una lista temática. En la cual está el rey brujo. 3 ataques. 3 de poder. 18 voluntades de destino. Aquí puede ir o a en bestia alada. En caballo. Como quieras. Alma dos manos. Puedes llevar también los espectros. Parecido. Pero aquí ya puedes meterte. Además de un capitán. Orco de Mordor. Y un. Un taskmaster. Puedes llevar también tambores. Capitanes de orcos de Mordor. Moranon. Y tal. A ver. Exactamente. Moranon capitán. Yo digo. No puede ser. Si está aquí. Y como está cerca. Y sale la película. En un momento parecido. Pues también te han puesto. A los espectros. ¿Vale? Por 15 puntitos. Espectro. Yo creo que serán los espíritus de los muertos. ¿No? Porque creo que valen 15 puntos. Lo que pasa que. No me suena haberlos visto. Descritos como espectro. Bueno. El ejército de la mano blanca. Liderado por Saruman. A caballo. El hombre juramentado. El hombre juramentado. Un capitán orco de Isengar. Vale. Un caudillo de los hombres salvajes. Un capitán scout. Uruhai. ¿Vale? Que si los ponemos exquisitos. La mini tampoco existe como tal. Bueno. Hay uno ahí con la espada en la piedra. Pero creo que no es capitán scout. La sacaron. Pero sacaron una. No. Pero eran dos manos. Puede ser que se basen en esa. Bueno. Grima. Que fijaos que no tiene la opción a caballo. Creo que eso ya se comentó en su día. Y Uruhais. Aquí están Uruhais. Scouts. Exploradores. No hay Uruhais normales. Y además. Esto me jode. ¿Por qué? Porque Saruman. Quiero recordar. Que en la película. Nunca me ha montado a caballo. ¿Vale? Nunca. Yo juraría. Pondría la mano en el fuego. Y no recuerdo el momento en el cual. Saruman se ponga en un caballo. Y no recuerdo el momento en el cual. Saruman vaya a la guerra. A los mos de su caballo. ¿Vale? Por lo tanto. Tener esto presente. No sé si en alguna película. Eso va a cambiar. Y por eso. Lo actualizan. Pero. Pero bueno. No sé. Siervos del mago blanco. Nada. Si tienen. Si cuentas en línea de visión. Con Saruman. Gana más o menos atributo de valor. La voz de Saruman. Fijaros que tiene tres cosas. ¿No? Durante su activación. Puede utilizar una de estas habilidades. En vez de lanzar magia. ¿Vale? Fíjate. Salvo Grima. Elige un punto en el campo de batalla. Cada miniatura dos de ese punto. Sufre un impacto de fuerza seis. Si es caballería. Montura y jinete de fuerza seis. Brutal. O sea. Estáis viendo que también. Lo que pasaba con lo del Bruinen. Tenemos una manera de jugar nueva. Que es. Elegir un punto. Y de ese punto pasa algo. ¿No? Es una cosa diferente. En cuanto a la magia. Que me gusta. Después tenemos aquí. El Salmon Stegale. Te dice. Hasta el final del turno. Las miniaturas enemigas. Ven. Su atributo de movimiento. Hasta la mitad. Que duro. Esto es muy duro. Y llamar a los. O invocar a los rayos. A los truenos. Las miniaturas enemigas. Tienen la. La especial. Miedoso. ¿Vale? Que esa ya la comentamos en su día. Los espías de Saruman. Saruman pueden. Trazar una línea de visión. Desde cualquier. Aliado Crevain. En el campo de batalla. Que roto. Está eso. Pero me gusta. Y es bastante temático. Fijaros que estamos viendo. Cosas chulas. Es decir. Que todo lo malo. No empañe. Lo que estamos viendo. ¿Vale? Que está guay. Es novedoso. Yo lo único que digo. Es que la gestión de las listas. Creo que es una. Una basura. No sé si va a cambiar. O qué. Pero bueno. Lo veremos. En cuanto a. A Harad. Fijaros que. Tenemos. Una lista también muy pobre. Solamente. El Moomag del líder. El Moomag normal de Harad. Un capitán. Un caudillo. Esto es Harad. Con el arco. Y luego los Haradín guerreros. No hay caballería. Y no hay nada más. ¿Vale? Los Moomags. Ganan. Heraldo. A 12 pulgadas. Que eso está muy bien. Y muy roto. Las miraduras aliadas. Con ataques venenosos. Pueden cambiar. Pueden mejorar. Para que tengan ataques venenosos. Todas sus armas. Bien. Total. Solo está afectando. A los guerreros. ¿No? Parece ser. Y luego tenemos aquí. La ira esta. O la arrasar este. De los monstruos. Vale. A ver. Cada héroe que comande. Un Moomag. Puede una vez por partida. Declarar. Un combate heroico. De manera gratuita. Siempre que está arriba del Moomag. Cuando lo haga. El Moomag. Se ve afectado. Vale. No puede pivotar. Cuando haga la estampida. Como parte del combate heroico. Ojito con este combate heroico. Que hace que esta lista. También sea muy dolorosa. Y muy dura. Cuando lleves varios Moomags. Ojito con esto. Bueno. Y aquí empezamos con los exploradores. Ugluk. Acompañado de Grishnak. Y Snaga. Que aparecen en la peli. El resto de cosas. Parece ser que sin cambios. En cuanto a reglas. Pues esto. Esto ya lo vimos en su día. Movimiento 8. Los Uruk. Que sean. Que aquí lógicamente son todo. Scouts. No hay Uruks. Con armadura. Digamos. Uruks genéricos. Una vez por partida. En los escenarios de los objetivos. Uruk puede utilizar esta regla. Durante su movimiento. Para decir. Un objetivo. Que esté en contacto. Tan pronto. Como esté vivo. Y en el campo de batalla. Las miedotas aliadas. A rango de este objetivo. Ganan Dominante 2. Vale. Es decir. Parece ser. Que la regla dominante. O como se traduzca. Es la protagonista del juego. Porque es lo que le están dando. A todas las listas. Y después. La animosidad. Esta que te permitía. Tener más uno para ir. Si estabas en un combate. En el cual estuviesen trabadas. Las miniaturas de diferentes razas. En cuanto a los usurpadores de Edoras. Lista nueva. Es curioso. Que aquí no pongan. Ni a Freca. Ni a Wolf. En la imagen. La verdad es que me llama bastante atención. Han puesto directamente. Al general Targ. Aquí ya confirmamos puntos. Vale. Fijaros. Freca 80. Wolf 110. El general 80. Lord Thorn 70. Vale. Aquí ya comentamos puntos. Y luego aparte de los Crevain. Los Roginim traidores. Vale. Fijaros que es lo mismo que los Roginim. Pero en este caso jugarán. Bajo. Aquí como bien pone. Solamente se pueden incluir. En la partida de guerra. De Lord Thorn. Y si tu ejército incluye a Freca. Por supuesto deberá ser el general. No te obliga. Porque está el momento de Freca. Y el momento de Wolf. No hay más. Bueno. Lo siguiente a comentar. Son las reglas. Cada vez que un hombre de las colinas. De estos salvajes locos. Sufre una herida. O también el capitán. Con un D6. Con un D6. Con un D6 natural. Se la salva. Pues una furia de toda la vida. Pero me toca los huevos. Que lo tengan estos locos. Y no lo tengan. Otras miniaturas clásicas. Esto porque está hecho. Pues para vender. Para vender. Claramente. Estas nuevas miniaturas. De plástico preciosas. Pero que. Solamente te dan. Esa ilusión. De que con un D6. Van a sobrevivir. Pero. Ojito. Que puede estar guay. No hay nada de dominante. Es curioso. No hay nada de dominante. Muy bien. Pero hay más uno para herir. ¿Vale? Golpes contra los héroes. Que eso es herencia de Cardum. ¿Vale? Tampoco es ninguna novedad. Muy grande. Después encontramos. Tirith. Un gol. En el cual está. Sagrad. Por 110 puntos. Gorbak. Y luego ya. Pues capitanes. Tanto Uruhais de Mordor. Como capitanes orcos de Mordor. Héroes. Vale. Por aquí encontramos también. Independientes. Ella la araña. Y el tambor. Y no parece que haya ningún cambio. Y aquí. Se han colado un puntito. ¿Lo veis aquí? Se han colado un puntito. Siempre debe tener. A Sagrad y a Gorbak. A los dos. ¿Vale? La regla de animosidad. Me imagino que será la misma. Rivales por el poder. Hay que llevar el conteo. De las miniaturas que ha amantado. Tanto Gorbak como Sagrad. ¿Vale? Siempre que uno tenga menos miniaturas. Va a poder repetir un dado. De la tirada de duelo. Importante. Interesante. Y luego. La cazadora ágil o rápida. Nada. Durante. Las acciones heroicas. En la fase de movimiento. Ella la araña. Puede elegir. Matar a un aliado. A una pulgada de ella. Se retiraría como baja. Y puede declarar. Un movimiento heroico. Gratuito. ¿Vale? No podrá decir conmigo. Es decir. Ella es independiente. Pues bueno. Matas a uno. Te lo comes. Y pum. Sprint. Bien. No se queda mal la lista. Creo que no cambia mucho. Con respecto a la anterior. Los lobos de Isengar. Me imagino que aquí tampoco eran grandes. O cambios groseros. Wargo de Isengar. Creo que esto no existía como tal. Siempre estaba el Wargo genérico. Wargo feroz. Wargo tal. Wargo de Isengar. Pues interesante. Deben contener a Sarku. También te obligan. Un 50% de los guerreros. Tienen que estar armados con Benablos. A ver. Espérate. Perdona. Sí. Hasta un 50% en vez de un 33%. Vale. Se confirma. Lo que me dijo un colega inglés. Que. Habían voces que hablaban de que las armas arrojadizas. También se iban a limitar en este juego a un 33%. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Esto lo confirma. Y en este caso la legión legendaria lo sube a un 50%. Líder de la manada. Combatérico gratuito. Amiguitos de caballería. Tienen un. A ver. Un ataque extra. Cuando cargan a una amiguitos de caballería. Es decir. Lo mantienen. Emboscada. Yo creo que esto más o menos ya son las reglas que había. A lo mejor hay algún cambio. Pero bueno. Por no hacer tan largo el vídeo. Pasamos. Los exploradores de Lourdes. Lourdes con escudo. Que es gratuito. Pues es un clásico. Ugluk. Exploradores. Nada. Sin más. Mueven 8. Criatura de los bosques. Afinidad por los bosques. Luz. Gana la regla. Cazador de generales. ¿Vale? Que esa creo que ya la comentamos. Y puede hacer un combate heroico gratuito por turno. En el. Y nada. La regla clásica. De la afiliación. De lista pura de Dysengar. Que es al 33%. ¿Vale? En vez de al 50. Al 66. Coño. Lo que he dicho antes. Siguiente. La puerta negra se abre. Boca de Sauron. A ver. Un troll. Ojo. Que te meten los Nazgul en bestialada. Esta lista ya cobra un poquito más de peso. Porque antes creo que no estaban. Así como han metido las águilas. En los hombres del oeste. Aquí te han metido las. Las bichas. ¿Vale? Debe contener un capitán troll. Que será el general. ¿Vale? Me imagino. Y también a Broca de Sauron. ¿Vale? Vale. En el caso. Fíjate que tontería. O sea. Es que es absurdo. El que sea general. Le suben al valor. En vez de ponerte ya directamente. Que es uno diferente. Y que es de valor. Pero bueno. Bien. No pasa nada. Pues bueno. El gran más grande de los trolls. Punto de poder. Monta y destino extra. Que esto ya lo conocíamos. Los Mordor Ork. Tienen más uno. Cuando golpeen. Si están en número. Sobre número. ¿Vale? Si hay más miniaturas. Y la tentación de Sauron. Al principio de cada fase de movimiento. Antes de cargar las acciones heroicas. Puedes elegir una única miniatura. Enemiga. Del campo de batalla. Inmediatamente. Un chequeo de inteligencia. Si lo falla. Inmediatamente. La mueves. A ver. Su movimiento total. También podrá cargar. Si lo deseas. Vale. Y luego ya no podrá mover. Vale. Es decir. Tiene la tentación del ojo de Sauron. Bien. Esta regla creo que no existía. En la legión. Legión de la prueba. Si no. Lo siento. Me he equivocado. No me acuerdo. Pero está. Está curiosa. Bueno. Y esta es una lista. Volvemos a lo mismo. Más pura. De. De. Y Sengar. Vale. Así como la otra. Si cabían Dunedinos. En este caso. No. Solamente Urux. Volvemos a lo mismo. Saruman no va a la batalla a caballo. Por lo menos en las pelis. Entonces. Joder. Esto es un poco. Forzado. Eres muy estricto. Para algunas cosas. Pero para lo que te interesa. No. No lo entiendo. Mantenemos lo de la legenda. Lo de la lista pura. Que es 66%. En vez de 50. Aquí ya no tenemos los conjuros. Esos chulos de Saruman. Pero fijaros que durante el primer turno. De la partida. Cada héroe aliado de Urujai. Puede declarar una marcha heroica. Es decir. Al principio ya. Corremos. Vale. Adicionalmente. Ganan golpe heroico. Los capitanes Uruk. Se plantan con golpe heroico. Interesantísimo. Y las miniaturas aliadas de Urujais. Tienen odio a los hombres. Que también parece temático. Aquí perdemos la magia. Más dura del propio Saruman. Pero luego tenemos. Esta serie de mejoras. Que están guays. Y creo que esta. Es la última. Sí. Es la última chicos. Ya nos voy a dar más la brasa. Hablamos ya de la flota Corsaria. También una lista. Que por una parte. Es un poco basura. Porque no tiene nada. Es decir. Son capitanas Corsarios. Con los Bosun. Con Corsarios de Umbar. Que fijaos que tenemos la opción de. De arco. Escudo. Con armas arrojadizas. Y lanzas. Y luego tenemos. Y luego tenemos. La ballista. La ballesta. Corsaria. Por 70 puntos. Esta mini. La sacó ya a Relays. La casa esta de miniaturas. Que son alternativas. A Gays Workshop. Y parece ser que esto. Pues. Llegado a un punto. Saldrá o no saldrá. Espero que. Por lo menos. Tengan los cojones. De ponernos el tamaño de la peana. Para poder ir jugándola. Aquellas personas que lo deseen. Bueno. Siempre debe tener. Un capitán Corsario. Ya sabéis que. Donde. Si hay patrón. No manda marinero. En este caso. Es el capitán. Nada. El señor de la flota. Es el que sea tu general. Aumenta sus ataques de heridas a 3. Gana regla Coraje. Y la regla está de tirador excepcional. O tirador de primera. Enhorabuena tío. Es que juegas una lista de Corsarios. Sin nada. Es decir. Con esto. No vas a hacer. Más atractiva esta lista. De entrada. Vamos a ver lo siguiente. Las miniaturas Corsarias aliadas. Ganan Backstabbers. Vale. Bien. Es decir. Lo tienen todos. Parece ser. No sé si va a cambiar esta regla. O qué. Y luego. Después de que. Ambos bandos se hayan desplegado. Pero antes del primer turno de la partida. Una balista Corsaria. Puede hacer un disparo. Siguiendo las reglas normales. Esto. Pues bueno. Siguiendo la peli. La típica balista que dispara. A ver. No. No. El disparo a una balista. Es Ghibli. El que le mueve el arco a las legolas. Pues sí que la esquivan. Ahora mismo no me acuerdo. Puede ser que disparen ellos primero. Y luego. O vayan a disparar. Y sea entonces cuazo. Cuando le. Golas. Le pega el tiro. Me pondré esa escena. Vale. Pero bueno. Lo dicho. Esta legendaria. Como no sea la balista Dios. Esta lista no me atrae. Porque por un tío. Que tiene poca defensa. Tenga tres heridas. Y tres ataques. Que a lo mejor ni siquiera llega al combate. Y luego una balista. Te pega un tiro random al inicio. A mí. Esta lista. No me convence. Y bueno chicos. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Yo recibí estas filtraciones anoche. Me llegaron al whatsapp desde cinco o seis sitios diferentes. Muchas gracias a las personas que las pasaron. La verdad es que no quise mirarlo. Me fui a dormir. Porque estaba ya con mi mujer. Dije. Yo me voy a dormir. Esto ya lo miraré mañana. Y esta mañana cuando lo he leído. He dicho. Pero qué mierda es esto. Vale. Mal. Estaba muy contento. Muy ilusionado con la peli. Eso es independiente. Es decir. La peli te puede ilusionar. Y otra cosa es el juego. Estaba muy ilusionado con la peli. Pero también con las cosas que estaba leyendo. Pero es que esto que me acabo de encontrar. No me gusta en absoluto. Es decir. Las reglas. Yo entiendo muy bien el concepto de legión legendaria. Que ha sido un triunfo para la última edición del juego. Ha sido una cosa buenísima. Que ha traído mucha gente. Y ha facilitado mucho el juego. Y a nivel de torneo. Pues te pintabas una legendaria. Y disfrutabas como el que más del torneo. Es decir. Las legendarias guay. Entonces. ¿Qué ha querido hacer aquí? Hacer una especie de legendaria sí o sí. Siempre. ¿En base a qué? En base a reducir la variedad de las listas de las legendarias. Y en base a poner límites muy duros para la confección de estas listas. ¿Te estás basando en las pelis? ¿En serio? O sea. Creo que esto es negativo para el juego. Y la verdad es que a mí. Yo nunca soy de las personas. Que cuando hay una nueva edición. Enseguida tomo otro camino. ¿No? Porque ya sabéis. Esto ha pasado en toda la historia de todos los wargames del mundo. Es decir. Ha pasado en Fantasy. Ha pasado en 40k. Ha pasado en Seños de Niños también. Es decir. Cuando una cosa no te gusta. Siempre hay un grupito de gente. Que se sale del camino. Es decir. El camino me refiero al camino oficial. ¿Vale? Es decir. Si ahora el workshop lanza esto. Pues de normal siempre hay gente que dice. No. Yo me quedo atrás. Yo voy a jugar la edición que había. Que me gusta. Opino. O sea. Ese tipo de opinión. Me parece correcta y lógica. Porque a mí la edición anterior me gustaba mucho. Las cosas como son. Yo disfruto jugando las partidas. Pero luego. Claro. Habrá gente que va a dar el salto. Que es lo lógico y lo normal. Va a empezar con el nuevo juego. Pero es que a mí aquí. Se me plantea un dilema. Que es inevitable que se me haya planteado. Que es decir. Oye. ¿Y por qué no una versión del juego? En el cual aplicamos todas las reglas nuevas. Todos los cambios que se han hecho a nivel de reglas y de reglamento. Pero mantenemos las listas que ya existen. Es decir. No entiendo esto. No entiendo muy bien la situación. Si tú en este juego. Hubieses hecho los cambios que se están viendo que están muy guays. Hubieses hecho un ajuste de puntos. Un ajuste de perfiles. Reglas nuevas. Conjuros nuevos. Actualizas los escenarios. Que se han visto que se han actualizado. En vez de 12 puntos. Van a ir a 20 puntos. Si mantienes los ejércitos. No hace falta nada más. Si es que ya los estás modificando. Cambiando atributos. Y mejorando cosas. ¿A qué viene esto de las listas? Es decir. Lo siento. Pero no puedo ocultar mi indignación al respecto. O sea. Me cuesta barbaridad. Y ya sabéis. Sobre todo los que me conocéis. Que intento ser optimista. Intento siempre ver. Pues eso. El punto. La parte positiva de las cosas. Pero en este caso. Ha sido un duro golpe. Por supuesto. Todo lo que estoy diciendo aquí. No está confirmado. Porque a día de hoy. No sabemos tampoco al 100%. Cómo se generan las listas. Dijeron en Warhammer Community. Que al final de esta semana. Más pronto o más tarde. Porque ya estamos a jueves. Mañana es viernes. Se van a publicar cosas. Con respecto a cómo se hacen las listas. Pero lo que estoy viendo. En el momento actual. No me gusta. Nada de nada. Y nada. A expensas de que esto. Llega a nuestras manos. Que lo podamos ver. Si esto es real o no es real. Y en función de ahí. Pues ya que cada uno. Tome la decisión oportuna. ¿Vale? Desde luego. Eso no quita que le vayamos a dar una oportunidad. Y lo vayamos a probar. Pero. Hoy estoy muy desilusionado. ¿Vale? Hoy no me han gustado mucho las listas. Pese a que hay listas. Que están muy guays. Muy atractivas. Muy originales. Y con reglas guays. Después otro punto negativo. He visto que están abusando de lo mismo. De repite una tira de duelo. Repite más uno para herir. Dominante dos. O sea. Tío. Stop. Esto. Un poco de variedad. Porque al final. Has dado mucha variedad de listas. Pero todas las listas. O muchas. Hacen lo mismo. Entonces. ¿De qué me sirve esto? Bueno chicos. Muchas gracias por escucharnos. Por seguirnos. Y nos vemos próximamente. En el canal de la Legión del Turia. Pero no sé de qué manera. Lo vamos viendo. Hasta luego. ¡Gracias!